A una semana que concluya la campaña de Santa Bombero, el comandante del heroico Cuerpo de Bomberos, Sergio Rodríguez, solicitó el apoyo de la comunidad para reunir la mayor cantidad de juguetes para los pequeños de escasos recursos. El comandante manifestó que el objetivo es que ningún niño se quede sin juguetes, por lo que esperan durante esta última semana recibir la mayor cantidad posible. Pues vamos apretando tuercas, invitando a la ciudadanía del Paso, de Juárez, Las Cruces, Nuevo México, para llegar a esta gran meta. Recordemos que el Departamento de Bomberos y el Santa Bombero no tienen una meta en concreto en chifras de números, es que ningún niño se quede sin juguete. Como te comento, invitar a la ciudadanía que nos apoye, a que aporte un juguete nuevo, usado en buenas condiciones. Juguetes bélicos los recibimos, pero al final del día los destruimos. Sergio Rodríguez dijo que solo se pide que no sean juguetes bélicos, ya que no son entregados a los niños para no ser apología del delito, y este tipo de juguetes son destruidos. Sí, tentativamente para el 24 de diciembre a las 8 de la mañana en el Parque Diff, a menos de que las condiciones no nos lo permitan, modificaríamos ahí la estrategia, pero todo está de acuerdo ya la plenación y que será ese día. El comandante de bomberos dijo a la comunidad que no es necesario que vayan a pasar la noche en las instalaciones del Parque del Desarrollo Integral de la Familia en espera de recibir un juguete, ya que la meta es que todos los niños tengan un regalo. Los invitamos en este caso a los padres de familia que van a acudir a llevar a sus niños a solicitar un juguete para el Santa Bombero, que no se queden ahí a pernotar. Nosotros tenemos la logística diseñada para que todos alcancen un juguete, todos los niños, no es necesario que pernoten desde un día antes, con que lleguen a las 5 o 6 de la mañana, yo creo que alcanzan un muy buen lugar para poder alcanzar un juguete. Sergio Rodríguez señaló que ya se tiene la logística que será utilizada para el reparto de los paquetes de juguetes, el cual iniciará a las 8 de la mañana del próximo 24 de diciembre. Ricardo Serrano, Gerardo Castrellón, Raúl Bailón, NMAS.